Siguiendo con las vainas de Pedro Pablo, hoy a coalición o a colisión Traemos este tema, el callarrero, que fue grabado por Lourdes Acosta Con el grupo Caoba, es un tema que Pedro Pablo se basó en todas esas personas que se ponen a fiar mercancía de casa en casa Como quien dice, lo que llamamos ahora los gotagotas Entonces Pedro Pablo se pillaba que desde la ventana de su casa Que llegaba el callarrero, por decir algo el lunes, y le fiaba Le fiaba una mecedora O le fiaba una hamaca o algo a la vecina Entonces, al día siguiente, el callarrero entraba tempranito y salía sudado Y fue cuando Pedro Pablo empezó Los lunes de mañanita, siempre llega un callarrero Ella le sale en batica y manda de entrar caballero Y dicen que con el cuero es que le abona la cuentica Ella le coge fiao, la cortina y el nochero La mesita y el florero Él vuelve a los ocho días Y toda esa mercancía se la paga con el cuero Te la dejo ahí La mesita y el florero